Este es para mí el día más triste No eres el que esperé lo que me hiciste Creí que esta vez me he encontrado Ese amor y el porlito no he esperado Pero también muy poco y por el lado ¿Por qué tuvo que ser así? Después de tanto amor, de tanto amor ¿Por qué me matas siempre en mi vida? ¿Por qué llevaste al fondo así? Así yo nunca te dañé Como tú lo haces hoy Como tú lo haces ¡Vamos a mi ser! ¡Vamos a mi ser! ¡Vamos! ¡Vamos!